Y el otro que habló es Fede Barón, el hermano de Jimena, que está dentro del hotel. Vamos a ver la nota que hicimos con el hermano de Jimena, que por ahora está fanática de GH. Vamos a ver si se pasa al hotel o no. Hola, Fede. ¿Cómo estás? No, no seas malo, bocho, no me podés hacer esto. ¿Qué tal el hotel de los famosos? ¿Cómo lo has pasado ahí adentro? No puedo aceptar nota, me estás matando. Un minuto, nada. Contanos vos cómo lo estás pasando adentro del hotel. Estamos en todos lados. ¿Lam está en todos lados? Yo no puedo creer. ¿Cómo viviste la experiencia adentro del hotel? La experiencia estuvo buenísima, la pasamos muy bien, la verdad que la pasé muy bien. Estuvo bueno, muy lindo, muy lindo. Aparte, estaría... Estás contento con lo que estamos viendo. Anoche vimos algún acercamiento a Marian Farhad. ¿Qué pasa ahí? No pasa nada, la verdad que no pasa nada. Muy buena onda con todos, la verdad que estuvo muy buena, alta experiencia. Pero más que eso no puedo decir, porque aparte estaría exploteando el programa, que tampoco está bueno para los televidentes. ¿Te preocupa o hablan dentro de algún grupo de WhatsApp con tus compañeros sobre el éxito, los números? No, no, la verdad que estamos bien, estamos contentos. A mí los dos programas que vi me encantaron. La verdad que están buenísimos, me gustan mucho los juegos, que es lo que está esperando para ver, viste, más que nada los juegos. Y nada, el programa está buenísimo. ¿Quién es el mejor jugador y tu mayor competidor ahí adentro? ¿Mejor jugador? No, no, me está matando, qué sé yo. Y a Kobelli lo veo muy bien. Kobelli me parece que la rompe toda. ¿Y tu mayor competidor? ¿Competidor? ¿Cómo sería mayor? No, no, la persona con la que, tu mayor competidor, la persona con la que, no sé, tenés por ahí más contrapuntos, o tal vez la convivencia no es tan buena. No, no, en algunos me llevé mejor que con otros, obviamente, como en todos los grupos, que pasa eso. Pero no, ninguno, creo que con todos me podría tomar una birra tranquilamente cuando salgamos todos, creo que podemos hacer un asado, está todo más que bien, de verdad. ¿Vamos a ver mucho tiempo adentro del hotel? Va a ver mucho tiempo, si yo quiero, sí. Si yo quiero, sí. Bien, escúchame. Esto sea malo. ¿Van a matar? Fede, la última, y te dejo. ¿Qué imaginás que va a pasar con el correr del programa cuando efectivamente estén todos afuera? ¿Qué crees que va a suceder en el afuera? Yo, como te decía antes, me parece que hay buena onda en general, por ahí hubo discusiones, viste, las convivencias son así, pero me parece que, como te digo, nos podemos comer un asadito tranquilamente entre todos y cagarnos de risa. Por lo menos yo lo veo así. Hay personajes interesantes, Charlotte, por ejemplo. Una persona divina, la amo, le mando un saludo enorme, a Char que la amo, es divina esa chica. ¿Y con Mimi qué pasa? Y la Panther es, la Panther es divina, lo más la Pantera. Yo la amo, también. No, no, la quiero ver ya. No, no, la que vimos un poco enojada y sorprendida tal vez fue a Delfina en esa primera nominación que le hicieron. Y bueno, viste, votar es complicado, las votaciones son difíciles, pero bueno, vean el hotel que la rompemos toda, así que bueno, ahí van a estar. Bien, gracias, Fede. Nos vemos y un saludo a NASA, que la amo a NASA. Chao. Justo hoy no está NASA, pero bueno, cosas que pasan, Cintia, cosas que pasan.